Música Vamos con Global Deporte Una noticia que me estaba pendiente A la una de la tarde, República Dominicana Iniciar el partido de Bulgaria Frente a la selección de voleibol Reina del Caribe Pues Bulgaria derrotó 3 por 0 Bulgaria es el equipo número 16 del mundo La Reina del Caribe es la número 8 del mundo Lamentablemente cayó derrotado 25-15 25-13 Y 25-21 Eso es en la Liga De Naciones Dominicana pierde de Bulgaria En voleibol 3 a 0 3 a 0, 3 a 0 Lamentablemente perdieron las muchachas Reinas del Caribe Que son la número 8 del mundo Vamos con noticias De lo que es En Valle de Pú Los torneos de Caracas El boliviano El torneo boliviano En esta Una de las atletas más importantes De la República Dominicana Tenemos declaraciones de ella Gracias a El Comité Olímpico Dominicano Mi amigo Antonio Acosta Presidente del Comité Olímpico Yo creo que las declaraciones De Yamile Peña Ahí Importante Miren ahí Emocionante Medalla de oro Nuestra ginasta Importante ginasta De la República Dominicana Un momentazo Vamos a escuchar ya Amile Peña Amile Peña Es una competencia Es una oportunidad Más No importa el nivel De competitividad Que haya tenido Es una experiencia Es la oportunidad Del sacrificio que hago De la disciplina Y es pasión Lo que hacemos Todo lo que entrenamos Cada día para este momento Fue recompensado Y me hace sentir muy orgullosa De el trabajo Que pues con mucha dedicación Vengo haciendo Poder lograr este objetivo Que es Dar una medalla Para nuestro país Y estar en el podio Para mi federación Y todas las personas Que nos apoyan Primera la federación Dominicana de gimnasia Ministerio de deporte A Colindo Y obviamente a Creso Porque las demás competiciones Van de la mano a él Y la clasificatoria Para el mundial Es muy importante Para nosotros A través de Cada una de las competencias Que vamos a tener Ahí está Recibiendo su medalla De oro Gracias al Comité Olímpico Dominicano Y a Creso Estas importantes imágenes De Yamile Peña De Yamile Peña Esta importante Atleta de la República Dominicana También tenemos El momentazo Donde Aracena Este importante Atleta también Tiene declaraciones Y la queremos compartir Larry Aracena Este es De un equipo Que ganó En el día de hoy También Antes de compartirlo De Larry Aracena Que ganó En el día de hoy Lo que es El equipo Mixto Medalla de bronce Medalla de bronce Del equipo judo Mixto Ahí está Celebrando los muchachos Y que bueno Del equipo dominicano Teniendo excelente Participación En estos Juegos Bolivianos Ahí está Lo que son Las diferentes federaciones Cumpliendo con su labor Porque eso es lo más importante Tener atletas De alto rendimiento Y ir cambiando Eso de que Hay que abrir oportunidades Estos muchachos Que uno va al Olímpico Y lo ve caminando Lo ve el sacrificio Lo ve el trabajo Yo estaba la otra semana Y veía como vivan Los pesistas Y tranquilos Me gustaría saber Cómo va la alimentación De ellos Y ese tipo de trabajo Pronto estaré Haciendo algunas entrevistas Desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Con estos atletas Que muchas veces Nos recordamos de ellos Cuando hay torneos Importantes Y nos traen medallas Ahí tenemos aquí Regresión del Karateka Que Karate Ha tenido muy buena participación Excelente participación De Karate Larry Genaro Aracena Vamos a escucharlo Me siento muy bien Es mi primera final De los Juegos Bolivarianos O sea Es un buen comienzo De tantos Que me esperan Espero En los próximos Juegos Darle la medalla de oro Al país Ahí está Aracena Muy contento Con su medalla Y Karate Ha estado luciendo muy bien Muy pero muy bien El equipo de Karate En este momento Nuestra atleta De balomano Se enfrentan En el partido Por la medalla de bronce A Colombia Ahí está Y también está jugando El equipo de FUSA Frente a Panamá Así que deseando Los mayores éxitos Denen seguimiento Por la página De Inter De Colindo Del Comité Olímpico Dominicano Y por CREXO también Para que puedan enterarse De cómo le está yendo A nuestros atletas En los Juegos Bolivianos De Valladolid Así que señores Llego al final De este programa Hoy Plato fuerte Lanza Franklin Monta Luis Castillo Fran Belvalde Así que Johnny Cueto Cuatro dominicanos Estarán lanzando En el día de hoy Así que pendiente A los partidos Buen béisbol Desde Franklin Monta Luis Castillo Ustedes tienen el partido Que usted quiera Y vamos a pujar Vamos a poner Una gorrita así Para ver si mañana Tenemos la buena noticia De que salieron Por la puerta Grande Los dominicanos Que abren En el día de hoy En Grandes Ligas Me despido de ustedes Yo era Acevedo Mañana De 6 a 7 Tiene un compromiso Conmigo Por Global 80 Con Global Deportes Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.